¡Ey, ey, ey, ey! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Rincón del Duende. En el día de hoy vas a ver cómo es un día para mí jugando a Clash of Clans totalmente normal. Y quiero decirte, y vamos a empezar ya, que si esto realmente os gusta y demos mucho apoyo en esta serie, la iremos continuando semanalmente para que podáis ir viendo el progreso que hacemos en mi Alea. Así que dicho esto, ahora sí que sí, ya vamos dentro vídeo. Así que hemos abierto el juego y nos encontramos con muchas cosas. Vamos a tratar todo de hoy. Hoy vamos a ir al día nocturno, vamos a ir al día normal, vamos a ir a la capital del clan y todo. Pero lo primero que destacamos es que tenemos muchos recursos. Así que debemos primero gestionar este exceso de recursos y luego ya iremos con el tema de las medallas de la capital del clan, qué super tropas activaremos hoy, el carrito de botín si lo debemos recoger o no, los ataques de la capital del clan, las monedas de la capital del clan, mis dijeritos de farming e incluso haremos un ataque de liga. Así que vayamos primero con la gestión de estos recursos que os acabo de decir. Y es que si no, no podemos atacar, no podemos continuar progresando en nuestro juego. Así que debemos gastarlos ya. Y para eso vamos a fijarnos en qué estructura estamos mejorando actualmente. O en qué nos estamos haciendo para mejorar. Y es que estamos mejorando por la táctica, la compartimental, que hemos explicado en muchos vídeos. Por tanto, nuestra siguiente mejora debería ser este mortero de por aquí. Así que sin más dilación lo voy a poner a mejorar. Vamos a ir también ahora al elixir. Y es que le podríamos dar dos usos al elixir. Uso número A, gastarlo en la caseta de animales. Uso número B, mejorar alguna tropa. En su defecto creo que voy a mejorar alguna tropa, ya que realmente luego quiero gastar para otra cosa el elixir oscuro en la caseta de animales. Así que vamos a ir a mejorar alguna tropa a nuestro laboratorio que se encuentra por aquí. Así que vamos a invertir y ver dónde vamos a invertir nuestro elixir normal. Podríamos mejorarlo en alguna tropa normal, podríamos dejarlo en algún hechizo, podríamos invertirlo también en alguna máquina de asedio. Y es que en este caso creo que debido a que las tropas que me quedan por mejorar por aquí no las utilizo tanto. Y los hechizos que realmente utilizo en batalla con el elixir normal ya los estoy mejorando al máximo. Voy a mejorar una máquina bélica. Y en este caso quiero mejorar y veo muy importante que mejoremos este asedio al máximo. Así que vamos a invertir 10 millones por aquí. Nos ha sobrado elixir como vemos por aquí arriba a la derecha. Ahora veremos qué hacemos con él. Simplemente primero de todo vamos a ver cómo gestionamos este elixir oscuro. Y ahora sí que sí os puedo decir, ya podemos recoger las minas que muchos de vosotros habéis entrado al vídeo y habéis dicho por favor, ¿por qué no recoge las minas? Pues tranquilos, vamos a recogerlas ya de ya. Así que para todos aquellos que os parecen súper satisfactorio, ahí va. Recogemos las minas, vamos también a las minas de oro y así está, perfecto. Ah, tenemos todo el botín. O no, porque nos falta la tesorería también. Pero vamos primero simplemente a mejorar una tropa en la caseta de animales. Siempre y cuando tiene que ser una tropa que no estemos utilizando actualmente. En este caso tenemos el búho eléctrico al máximo, tenemos al lassi al máximo. Por tanto tocaría mejorar yo creo que una de estas mascotas. En este caso, como estamos en guerra, en liga de guerra de clanes, no quiero dejar ningún héroe sin mascota vital. Así que voy a poner el rey bárbaro con el jack que se puede suplir bastante bien y voy a mejorar la morsa glacial. Dicho esto, ya he invertido todo mi elixir oscuro y lo que me queda de elixir normal lo voy a invertir claramente en mejorar alguno de estos muros. Que para el que no sepa, yo no tengo todos los muros mejorados ya que decidí subir el ayuntamiento y las defensas al máximo. Ya que tengo todas las defensas al máximo, el ayuntamiento 14 y algunas de el ayuntamiento 15, antes de mejorar todos los muros ya que solo atacaban en aéreo. Esto en muchas preguntas nos lo soláis preguntar y pues esa es la razón por la que no tengo los muros tan subidos. Pero tranquilos porque poco a poco los vamos subiendo. Así que vayamos ahora aquí al carrito de botín que siempre tip para todo el que juega Clash of Clans. Recordad, el carrito de botín se llena por porcentajes que bienes disponibles en la aldea. Por tanto, cuanto menos lo recojas, más te va a poder aparecer. Así que debes eliminarlo siempre y cuando puedas. Ahí está, lo recogemos. Vamos a recoger también la tesorería por aquí que la tenemos bastante llena. La verdad que la Liga de Guerra de Clans se llena bastante en los almacenes. Vamos a recogerla también y vamos a ver dónde podemos invertir también estos recursos que acabamos de ganar. En este caso, no podemos invertir el oro en prácticamente ninguna mejora. ¿Podríamos mejorar algún almacén de elixir? Yo creo que sí. Ya que estamos haciendo la práctica de la compartimental, vamos a mejorarlo. Vamos a ir a ver también dónde podemos invertir el elixir. En este caso, en el almacén de elixir oscuro. Así que, ¿por qué no? Vamos a mejorarlo también. El objetivo es siempre tener los constructores ocupados. Y ahora sí que sí, vamos con otra de las cosas que más me gusta a mí. Y es que, en este caso, es gestionar las medallas de asaltos. Ya sabéis que a mí me encanta utilizarlas con las pócimas de investigaciones. Ya que, para el que no lo sepa, las pócimas de investigaciones duplican 24 horas en tan solo una hora lo que podría hacer el laboratorio. Así que, de momento, voy a agotar estas existencias. Y como aún me quedan, por aquí abajo a la izquierda, que podéis ver, 1.925 monedas de la capital del clan, voy a invertirlas también en algún que otro anillo de muro. O al menos 900. Lo dejo también sin existencias. Y a partir de aquí, creo que sí que me voy a esperar, ya que ninguna de estas recomendaciones me interesa. Y las voy a guardar para lo que vais a ver próximamente, ya que también os vamos a gastar para atacar en la liga de guerra de clanes. Vamos a mejorar los muros que podamos, siempre con estos anillos de muros, ya que son súper rentables. Y a partir de aquí, ojo, ya estamos cerrando este compartimento al nivel 14. Pero ahora toca viajar antes de irnos a la capital del clan. Eso sí, no voy a recogerlo, voy a recogerlo después. Vamos a ir primero a la aldea nocturna, que también tenemos todas las minas llenas. Y es que, chicos, se viene una actualización de la aldea nocturna que es, sinceramente, espectacular. Así que vamos a recoger estas minas y estos recursos. Y, sobre todo, muy importante, vamos a tener en cuenta que esta colección va a llegar dentro de poco. Así que vamos a ver qué podemos mejorar y que nos salga rentable antes de que llegue esta actualización. Por ejemplo, os voy a decir un pequeño tip. Aquellos que sois de 1-2-9 y no tenéis todas las tropas al máximo, no las mejoréis. Y ya que se os van a poner automáticamente a determinados niveles. Y esto lo hemos explicado en otros de sus vídeos. Pero, bueno, próximamente nos están haciendo más vídeos sobre esta nueva actualización y la estamos subiendo al momento. Así que, si no os queréis perder todas las novedades sobre esta nueva actualización, os recomiendo que ahora mismo le deis al botón de suscribirse a este canal, de estudiando este tiempo, para que te suscribas. Y ahora sí que sí, vamos a continuar con el vídeo. Y es que, ya habiendo dicho esto, de momento no puedo mejorar este globo, que es el último que me faltaría. Esta explosión es que le diga, me falta bastante para mejorarla. Me faltan 500.000. Así que lo más importante ahora, teniendo en cuenta que no puedo mejorar nada con esos recursos que tengo por aquí, es ir a atacar a un rival y conseguir este bonus estelar de 3 victorias. Así podremos conseguir realmente más recursos y entonces sí, mejorar cosas en esta aldea. Os voy a enseñar dos ataques estrellos diferentes, depende de lo que me cueste hacer estas 3 estrellas. Así que voy a soltar por aquí las tropas y vais a ver esto ahora a cámara rápida. ¡Suscríbete al canal! Así que ahí hemos ganado nuestra última victoria. Vamos a ver realmente ahora sí si tenemos recursos para mejorar alguna otra estructura. Y ojo, porque aquí abajo, a la izquierda, nos han salido unos cuantos desafíos completados en base que ahora iremos a ver antes de ir a la capital del clan. Así que vamos a ver realmente qué podemos mejorar si llegamos a mejorar ahora sí el globo esquelético. En este caso lo podemos mejorar, así que le vamos a dar a mejorar. Y vamos a ver si podemos mejorar cualquier otra defensa por aquí en la aldea. En este caso podemos subir este cañón al nivel máximo, así que lo vamos a hacer sin pensárnoslo. Ahora sí, vamos a ir al pase de batalla. Vamos a ver qué hemos desbloqueado. En este caso elixir, que vamos a recoger. Y oro de la capital, que nos va a venir perfecto, porque ahora mismo vamos a viajar a la capital del clan. En este caso vamos a recoger las monedas y vamos a ver qué podemos hacer en la capital del clan. Primero de todo, vamos a ver cuánto podemos invertir actualmente en mejoras de nuestra capital. En este caso estamos mejorando todos los muros entre nuestro clan, así que voy a tratar de colaborar en esta mejora con todo lo que tenga. Así que dicho esto, ahora sí vamos a proceder al ataque. Y no os voy a enseñar los ataques, ya que sería mucho tiempo. Lo que sí vamos a hacer es acabar de destruir esta cima de la capital con todos vosotros. No ha sido suficiente, le hemos dejado un 99%, así que vamos ahora sí que sí a rematarla. Y con esto podremos ir a realizar algunas mejoras más. Así que vamos a por esta cima de la capital. Soltamos los gigantes, soltamos la fortaleza voladora, soltamos los magos, tiramos una curación, tiramos el saldo, que ya no sirve de nada realmente, así que nos lo vamos a ahorrar. Y vamos a ver cómo caía esta por fin, esta cima de la capital del clan enemigo. Y ahora sí que sí, lograremos el 100%. Tenemos ahora sí que sí más batallas para destinar a nuestras mejoras. Así que vamos a volver a nuestra base, a nuestro mapa, para poder mejorar más cositas. En este caso vamos a volver a aportar a la mejora de los muros. Y habiendo aportado, vamos a volver a la aldea principal para terminar de comentar algunas cosas. Y ahora toca atacar en liga de guerra de clanes. Tenemos el ejército ya prácticamente listo, simplemente nos faltaría pedir las tropas del castillo del clan, que en este caso nos vamos a autodonar con moderneras de la capital del clan. Y ahora sí que sí, vamos a ir a explorar nuestro rival espejo. En este caso se llama suplexity, vamos a ver cómo es de bueno. Podríamos intentar entrarle por la zona de la artillería con nuestro rift de arqueras y luego tratar de irle por la zona opuesta al ayuntamiento. Así que vamos a probar yo creo que esto que acabo de decir y vamos ya que ya con este ataque. Vamos a proceder a atacar, vamos a tirar así, pues vamos a activar, no hace falta creo que las pócimas, vamos a tirar, el objetivo son dos estrellas, así que vamos a tirar por aquí nuestro globo volador, nuestro dirigible y una vez se vaya a caerle vamos a tirar esta invisibilidad, la clonación, la rabia, otra invisibilidad, otra clonación. Y ahora sí que sí, vamos a estar pendientes con el tema de las invisibilidades para que no se nos acaben y mueran nuestras super arqueras. Vamos a ver si conseguimos cargarnos ese ayuntamiento con las arqueras, lo cual sería bastante top, sería muy buena noticia si lo consiguiéramos. En este caso no lo hemos conseguido, lo hemos dejado bastante cerca de conseguirlo, así que vamos a proceder, ahora sí que sí, con la segunda parte del ataque, que para ello debemos iniciarla por esta zona que vamos a hacer de aquí. Así que vamos a soltar por aquí un rey, vamos a soltar a la reina arquera, vamos a soltar por aquí ahora sí que sí, pues algunos que otros globos y vamos a empezar a tirar nuestro ejército de dragones seguidos de nuestros super dragones, seguidos de nuestro centinela y vamos a aguantar, por supuesto, nuestra habilidad del centinela un poquito, pero tampoco demasiado, es decir, la vamos a tirar bastante preventiva. En este caso ahora es un buen momento, ya que muchas defensas están concentradas en nuestras tropas y ahora vamos a ver si conseguimos hacer que nuestros dragones vayan hacia el centro, vayan a por ese ayuntamiento que tanto nos interesa. En el momento en el que se empiecen a dirigir al centro, vamos a congelar este ventilador de aquí, vamos a ver si es suficiente con nuestra también luchadora que se va a dirigir hacia el centro, en este caso vemos que tiene la reina arquera por ahí, parece ser que no creo que sea suficiente, pero lo vamos a intentar. Vamos a ver ahí si consigue cargarse ese ayuntamiento, efectivamente lo ha conseguido, ahí está, dos estrellas y por aquí tenemos las tropas que nos van a conseguir un poquito más de porcentaje y con esto tendríamos nuestro objetivo más que logrado, que era hacer dos estrellas y alto porcentaje. No hemos conseguido hacer la habilidad de la reina arquera mientras hablaba, pero bueno, han sido dos estrellas, alto porcentaje, nos quedan por aquí dos dragones todavía, así que también hemos cumplido nuestro objetivo en la liga de guerra de clanes y ahora simplemente nos quedaría preparar una cosa que ahora te la voy a enseñar. Y mientras tanto quiero decirte que si realmente te ha gustado esta rutina en Clash of Clans, que te suscribas a nuestro canal porque vamos a estar subiendo esto, entonces más a día de hoy ya más subimos contenido de Clash of Clans útil con trucos y consejos cada día, sí, sí, hasta tres contenidos diarios. Así que ahora sí que sí, terminamos este ataque, nos vamos otra vez a la aldea principal y vamos a preparar lo que sería nuestro ejército de farming para farmear durante un tiempo, así que para ello deberíamos activar la super tropa del super duende, activar ya y poner a preparar nuestro super ejército y ahora sí que sí, ya simplemente quedaría farmear más y mejorar más con todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, que os haya gustado cómo es el día a día en mi cuenta de Clash of Clans, un poquito lo que suelo hacer cada día y si os ha gustado que de verdad os suscribáis con este botón de centro y os podéis saber cualquiera de los dos vídeos que os he dejado por aquí que son espectaculares. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.